En redes sociales circula un video en el que se ve a un usuario en las vías del Metro Mishuka de la línea 9, mientras se niega a subir a la plataforma. En las imágenes compartidas el 13 de agosto, se ve al sujeto tambalearse mientras le grita a un policía que busca auxiliarlo. Los usuarios que grababan el momento comentaban que el hombre estaba drogado. Además, aseguraron que la energía eléctrica fue cortada para rescatar al sujeto. Hasta la mañana de este 14 de agosto, se desconoce el estado de salud del hombre.